¡Aleluya! ¡Sándale! Así se ha restado el corazón de los hijos papá Abrazándole, vinieron de perdón Desde el viento de mi madre ¡Vamos, vamos Dios! ¿Qué amaste? ¡Confiés a mí! Desde el viento de mi madre Tú me escogiste Me estaba perdiendo pero aquí me tienes papá Yahweh ¡Dile! ¡Estoy en tu casa con el hijo pródigo! ¡Volví a mi casa! ¡Dile! Desde el viento de mi madre Tú me llamaste Desde el viento de mi madre Tú me escogiste Y para la madre Para la espera de la cena Y me pido Tú me amas Para la parte Para toda Y me pido Tú me pido Ahora vive papá, no más Dile Kiko que amo, vive Kiko te bendigo, vive Nunca le has dicho, Kiko me amo Kiko te bendigo La silencio a los hijos que están en las rodas Escuchando las músicas mundanas Pero mira, hoy estos jóvenes pasaron a entregarse Pasaron a reconciliarse Porque fueron jugados por la alabanza, por la palabra ¡Vamos, gozo! Ahí vive la puerta, un abrazo ahí desde el costado ¡Aleluya! ¡Vamos, gozo! mi hijo es una bendición, mis hijos son de bendición, mis hijos son profetas, predicadores, evangelistas, mamá, papá, suena las palabras proféticas sobre tu hijo, te bendigo hijo, diré, te bendigo, perdóname, por pegarte, por maltratarte, perdóname, perdóname, perdóname,それでammame, perdóname, perdóname, este vino en mi arte, tú descubriste, para abrarte, para ruendarte, te bendicales, para algo, ahora es como porque media de palmas, por amigos, por las palmas, vamos con las palmas arriba, ¡Vamos, suéltese ahora! ¡Vamos, papás! ¡A la madre conmigo! ¡A la madre conmigo! ¡Vamos conmigo! ¡Para amarte! ¡Para no verte! ¡Y te diga! ¡Vamos, adolescentes! ¡Así ya la vamos al rey! ¡Así ya la vamos a papá Yahweh! ¡Vamos con gozo! ¡Vamos! 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 Por atrás, vamos para adelante, vamos por el medio. A su nombre, no se oye a su nombre. Vamos a decirnos, Andalucía, Aleluya, 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 Aleluya. Jesús, no me diga, Jesús, no me diga, Él es por ti. Así cuando está reconciliado, estrellado, a él de corazón, ahí sonarán las trompetas, nos iremos con papá, nos iremos con papá, nuestra casa está preparada, Aleluya, 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 Aleluya. ¡Vamos arriba! ¡Vamos con gozo! Suelta ese manto, mi adorador, suelta ese manto, mi adorador, de esa vista que puso aquí, son ustedes. ¡Viva Dios, me sigo cenando! ¡Viva Dios, me sigo cenando! ¡Para alabar a mi madre, el espíritu que en verdad, el rumbo que en verdad, recién a jóvenes! ¡Viva la muerte! ¡Arma y lucha! ¡Libertadio! ¡Arma y lucha! ¡Arma y lucha! ¡Arma y lucha! ¡Y quiere decir alabados en la llave! ¡Arma y lucha! ¡Arma y lucha! ¡Arma y lucha! ¡Y a su ave y ella! ¡Y a su ave y ella! ¡Vamos! ¡Arma y lucha! ¡Arma y lucha! ¡Arma y lucha! ¡Y a su ave y ella! ¡Y a su ave y ella! Ahí me está tocando, ahí me está sacando, ahí me está bajando corazón, ese corazón que no lloraba, hoy me está llorando, ese corazón, hoy que está bajo la fibra, hoy me dio un corazón de grande. ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!